Con una marcada significación histórica, el primer Congreso Campesino en Armas, efectuado el 21 de septiembre de 1958 en Soledad de Mayaría, Riva, en la insurrecta Sierra Cristal, antigua provincia de Oriente, marcó el nacimiento de la Revolución Agraria en Cuba. Convocado por el entonces comandante Raúl Castro, jefe del segundo frente Fran País, este encuentro trajo trascendentes acuerdos, resultados de la tradición patriótica y las luchas libradas por los campesinos contra las injusticias cometidas en zonas rurales. Este 2023 se cumple el aniversario 65 del relevante hecho, por lo que el Movimiento Cooperativo y Campesinos del municipio de Niquero honra la fecha con un amplio plan de acciones para incentivar la producción y promover los principales movimientos que tienen como protagonistas a nuestros campesinos. Este plan de actividades se definió desde un primer momento en tres etapas importantes. Una primera etapa que cerró el día primero de enero, en saludo al nuevo aniversario del triunfo de nuestra revolución cubana, momento en que se estuvieron evaluando 11 actividades que tenían que ver fundamentalmente con el remozamiento de las infraestructuras de las cooperativas. Ya está corriendo una segunda etapa de este plan de actividades que cierra el 17 de mayo. En este sentido se está trabajando en el proceso de contratación, es decir, culminar con toda la calidad que requieren los momentos y la demanda que hace nuestro pueblo y nuestro país de una contratación más oportuna, más seria. También el proceso de declaración jurada, como otro proceso importante en nuestro país, y nuestras cooperativas ya todas hicieron su declaración jurada y el correspondiente pago según la declaración que hicieron cada una de ellas. Toda una gama de actividades que conlleva el mejor tratamiento y atención a nuestros jóvenes en el sector, la atención a la mujer campesina, y bueno, un tercer momento o tercera etapa dentro del plan de actividades establecido que cierra el propio 21 de septiembre y que también estará dándole continuidad a todas estas actividades y otras que se suman en esta tercera etapa que tiene que ver también con procesos de completamiento de infraestructura que ya sí están demandando de un actuar más profundo, porque dependen de recursos y otros mecanismos de trabajo que ya se está tramitando también, pero que tenemos el compromiso de hacerlo en función de prestar un mejor servicio a nuestros asociados. Como centro de este programa de acciones en Niquero está la producción de alimentos para revitalizar la siembra y cosecha de viandas, granos y frutales y los programas pecuarios ante la compleja situación que enfrenta el país y el déficit de insumos y combustibles. En función de esto se acogen con mucho compromiso los planes productivos, los planes de siembra y producción y comercialización de cada campaña. Es decir, que el compromiso es seguir diversificando nuestros campos, nuestras fincas, buscar llevar a la población unos servicios de mayor calidad, productos de mayor calidad. Seguimos trabajando por abaratar los precios de las ofertas de productos y servicios a nuestro pueblo a partir también de seguir haciendo acciones con el objetivo de disminuir los costos productivos que todo tiene que estar en correspondencia para seguir entonces trabajando por la economía familiar de nuestros productores y por la economía también de nuestros pueblos que también lo demandan y lo necesitan. Fundamentalmente dirigiendo las acciones a aquellos productores que hoy están definidos como productores de avanzada que tienen una mayor respuesta, una mayor condición para dar respuesta a lo que demanda nuestro pueblo y nuestro municipio en función del programa agroalimentario. Ampliar espacios para el intercambio entre el campesinado y la generalización de experiencias, así como el mejoramiento de obras sociales e infraestructuras de las cooperativas, constituyen prioridades como saludo al aniversario 65 del primer Congreso Campesino en Armas. Niquero, en el sur granmense, resalta en los últimos años por sus resultados en las 12 organizaciones de base de la Asociación de Agricultores Pequeños y esta fecha es un incentivo para honrar aquel día de septiembre de 1958 en la que comenzó la transformación de la vida para los campesinos de Cuba. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.